Agradecerle al equipo Chevrolet YPF, pero principalmente felicitar a Facundo Arduzzo, gran campeón, y a todo su equipo, fueron los mejores y tiene más que merecido el 1. ¿Sabías que el momento era el de la alargada, aprovecharla y bien? Sí, sí, sabía que era un buen momento porque después pasar es muy difícil en este circuito, y bueno, pudimos hacer una gran maniobra por fuera, aprovechando que él tenía que, a la hora del roce, seguramente tenía que cuidar y yo no tenía nada para perder, así que hicimos una linda maniobra en la 1 y la 2 por fuera. Felicitaciones por el gran año, es fantástico. Muchas gracias, un saludo para todos, especial saludo a Carlos Arlenga y a todos.